Nos envían de un hecho que ocurrió ahí en la calle del Sol, frente a la gobernación, donde dos choferes desbarataron sus vehículos ahí por un roce. Vamos a ver, de la rodar el video, señor director, de parte de lo que ocurrió ahí, frente a la gobernación. Y no pasó a mayores, porque habían algunos agentes de la policía, algunos agentes de la DGC, que no hubo muertos ni heridos. Pero mire cuál es la situación. Ellos desbarataron los dos carros. Hubo un roce, empezaron en discusión, hubo uno que empezó a darle combate a uno, entonces él fue al del otro vehículo y desbarataron los dos vehículos. Míralo ahí, mire. Es en una selva que estamos viviendo prácticamente. Sí. Eso ocurrió en la calle del Sol, ahí en el parque Duarte. Sí, menos mal que no pasó a mayores, porque mira cómo le entraron ellos. Por lo menos no resultaron personas heridas ni muertos, pero mire cuál es la situación. Mire, mire. ¿Usted cree que eso es posible? Sí, sí. Entonces, eso fue por un roce, donde quizás el seguro hubiese resuelto. Pero, ellos se fueron a lo personal, y mire cuál es la situación que ha provocado esto ahí. Sí. Bueno, sumamente preocupante. Sumamente preocupante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.